Hablamos hace mucho tiempo y hoy lo convertimos en una realidad. Hace más de un año que empezamos a trabajar para hacer realidad el reconocimiento al trabajo que todos los días hace las salas de casa. Y por eso me da muchísimo gusto que el día de hoy el Salario Rosa se convierta en una realidad para ustedes, para sus familias.